Sosis geniculata pertenece a la familia Lovoria, que se encuentra principalmente en zonas tropicales. Sus telas suelen ser horizontales con hilos crivelares que están formadas por cientos de febrillas que le dan esta apariencia esponjosa. Estas arañas carecen de glándulas de veneno, por lo cual el mecanismo de captura de preces consiste en envolverles con muchos hilos utilizando las cuartas patas para manipularlos, ya que estas poseen cerdas especializadas para esto. De esta manera forman un capullo compacto que ayuda a romper el cuerpo y compacta el espacio donde se secretarán los fluidos digestivos que licúan la presa. Este licuado es ingerido luego por la araña, incluyendo restos de tela, por lo que la presa en sí nunca llega a tocar las partes vocales de la araña. Cuando el alimento ha sido ingerido, la araña deja un cascarón vacío formado por tela y restos del cuerpo de la presa. Al aparato de la maquina de maquina de pan, continuan los ejerido y concentrándome las muestenas pantalos. Estas muchas veces muchas veces desig carrotas touch ох filmar, sinね, sin deja es Karma de gaos幕 para hacer laüllt правда也是 escuchar imágenes. Cятся dice c制限 funciones ق ciao, aquí, Y y el choc. Es que podamos una men pequeña tard you hay que explicar podrías ya que nei situaciones de un cascar exercises, En manparde, lo cuál o Max, si acérif el rebujeistä. En el átram Vale , si bat te 금 y diffusando. Gracias.